La vocación es una llamada de Dios que se presenta de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, pero que nos lleva fundamentalmente en dos direcciones. Una, al encuentro con Él, al encuentro con un Dios que ha creído en la humanidad, que ha amado la humanidad y que nos ha elegido como los destinatarios fundamentales de su amor generoso. Y en segundo lugar, una dirección que nos lleva hacia nuestros demás hermanos, que nos lleva hacia las personas que Él ha amado y que son sobre todo los pobres, que son sobre todo los humildes, que son sobre todo los sencillos.